Con la coronación de las reinas y damas juveniles e infantiles, así como la reina mayor se iniciará esta noche a partir de las 10, la Feria de Sabinillas, en honor a su patrón San Luis, la Plaza Vicente Espinel, es el escenario elegido para atar el pistoletazo de salida a la última de las fiestas patronales de la localidad. La Feria de Sabinillas comienza hoy jueves 23 de agosto y se prolongará hasta el domingo 26. Organizada por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Agustín Vargas, estos festejos se iniciarán a las 10 de la noche con la coronación de las reinas y damas juveniles e infantiles, así como la reina mayor de la Feria de San Luis, en la Plaza Vicente Espinel. A continuación, el dúo local, Caci y Anedi, amenizarán la velada. El viernes 24 de agosto, a las 7 y media de la tarde, se llevará a cabo el desfile de carrozas y pasacalles por las principales calles de San Luis de Sabinillas. A las 11 de la noche actuará la Escuela Municipal de Música y Danza. Ya a las 11 y media de la noche se inaugurará la Feria en la Plaza Vicente Espinel con el pregón a cargo de Carmel y Castillo, trabajadora durante muchos años de RTVE Manilva. A medianoche, la Escuela Municipal de Expresión Corporal, dirigida por Jéssica Quiñones, tomará el escenario. A continuación, habrá música y baile en la Plaza Vicente Espinel a cargo de la Orquesta La Marea y el trío Latidos. El sábado 25 de agosto, a las 8 de la tarde y organizado por la Delegación de Cultura, dirigida por Eva Galindo, tendrá lugar la Santa Misa en honor a San Luis, cantada por el coro de la Escuela Municipal de Música. A continuación, tendrá lugar la procesión que recorrerá las calles principales del núcleo de Sabinillas, acompañado por la Banda de Música de Manilva. A las 11 de la noche, la música y el baile volverán a correr a cargo de la Orquesta La Marea y trío Latidos. El cantante de Copla y flamenco, Álvaro Díaz, ofrecerá un concierto a partir de las 12 de la noche en la Plaza Vicente Espinel. Finalizada la actuación, las orquestas seguirán amenizando la noche. Ya el domingo 26 de agosto se inaugurará la Feria de Día en la Plaza Vicente Espinel a partir de las 4 de la tarde, con la actuación de los grupos Compás Flamenco y Latidos, quienes amenizarán la jornada en los distintos escenarios que se ubicarán en dicha zona. Ese día, en la Caseta de la Juventud, ubicada en el Colegio de Sabinillas, está prevista la esperada actuación del cantante David Barrul, al que precederá el artista Manuel Caña. Una cita que comenzará a partir de las 7 de la tarde bajo el patrocinio del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Manilva. Las entradas tienen un precio anticipado de 8 euros más consumición, 10 euros en taquilla. Los tickets pueden adquirirlos en la cabaña de rocío en Sabinillas, tienda El Toto en Manilva, El Paso Cafetería, Piscina Municipal de Manilva y en la propia Caseta de la Juventud, Mi Gente. El grupo Mr. Proper nos deleitará con grandes temas de la época de oro del pop español a partir de las 11 de la noche. La feria de San Luis de Sabinillas finalizará con un espectáculo pirotécnico de 4 minutos de duración, si el tiempo lo permite, a partir de la 1 de la madrugada desde el colegio San Luis de Sabinillas.